Música Tomando como versículo clave el versículo 21 del capítulo 5 que dice Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la clave de todo lo que Pablo está Detallando sobre la relación entre esposos, esposas, hijos, padres, siervos, amos. La clave es someterse al Señor. Si yo me someto al Señor automáticamente voy a cumplir con mi rol. Voy a cumplir con mi función. Pero si Pablo está especificando aquí que debemos de someternos unos a otros cada uno en su lugar. Y el pastor Francisco hablaba precisamente sobre las casadas, sobre los maridos. Pero es interesante cuando nosotros leemos este texto y llegamos a compartirlo públicamente Es de forma natural que el esposo esté pendiente ahí y míralo ahí. Eso es lo que hay que decirle. Porque yo se lo he querido decir, pero míralo ahí, que se lo diga a él. Hay como una tensión momentánea. Luego pasa entonces que va a tocar al varón y ahí está la hermana, la esposa. Y dice, míralo ahí. Eso es lo que yo le quería decir. Realmente, el apóstol Pablo, hablando, siendo inspirado por el Espíritu Santo Está hablando cosas que no es solamente... O sea, no es un asunto de que él es que está diciendo A mí me parece que hagan esto. Eso es un asunto que hay que cumplirlo porque eso viene de Dios. Eso no es un parecer de que, ah, no, hay que hacer así. Las casadas deben estar sujetas. Los maridos deben amar a sus mujeres. Eso es un mandato del Señor. Y eso hay que cumplirlo. No importa en la condición en que usted esté, en la posición que usted esté, cada uno de nosotros debe de someterse unos a otros en el temor de Dios. Y ya que se habló de las casadas, de los casados, hablando precisamente de la relación al Esposo de Cristo con su Iglesia En este caso, la imagen representa... La Iglesia viene siendo la esposa y Cristo viene siendo el Padre de la casa. Esa es la imagen que se presenta. Pero sin embargo, si lo dejamos hasta aquí, estaría incompleto ese mensaje. Porque la Iglesia no solamente está compuesta por personas que están casadas. No está compuesta solamente por matrimonios. Hay hijos, ¿verdad? Separados, algunos quizás, como me pasó a mí por mucho tiempo. Yo era el único cristiano de la casa. Y yo iba a las actividades de la Iglesia solo. Pero muchas personas iban en familia. Eso no pasa en todas las iglesias. Esto es para que nadie se quede sin el consejo del Señor. Y ya se habló a las casadas, y ya se habló a los casados. Ahora, miren cómo empieza el capítulo 6. Hijos. ¿Cómo dice? Hijos. Automáticamente, ahí se está hablando de hijos. No es difícil de entender. Hijos. Y es importante para nosotros ver cómo el apóstol Pablo, en una época en la que escribe, presta y da atención de vida a los niños, a todos los hijos, para darle este mensaje. Recuerden que las cartas eran leídas, ¿en dónde? En las iglesias. Y como dijimos al principio, según Efesios 1, 2, la expresión a los que están en Éfeso, en Éfeso no aparece en muchos de los manuscritos más reconocidos. Y la opinión común es que esta carta debió ser una carta circular de Asia, obviamente siendo Éfeso la ciudad principal. Y por eso muchas de las cosas que vimos al principio se relacionan mucho con la misma ciudad de Éfeso. Pero esta carta era leída en la iglesia, a todos. De manera que si ahí se habla de casadas, se habla de casados, y menciona a hijos, a los niños, ¿dónde estaban ellos? En la reunión de la iglesia. Para ellos escuchar esto y saber esto, debían estar ahí, ser expuestos públicamente a la palabra. Nosotros respetamos a muchas iglesias que toman a los niños y se los llevan a otro lugar, respetamos eso. Pero, la palabra de Dios enseña que los niños tienen que ser expuestos a la palabra, igual que cualquiera. A los niños no hay que sacarlos y llevárselos a la parte porque son estorbo, al contrario, ellos necesitan la palabra del Señor. Y que son inquietos, es verdad, los niños son inquietos. Pero esto que la palabra de Dios dice ahí es para los niños, para cada uno de nosotros que somos hijos, especialmente los que están bajo la tutela de sus padres. Así que esto es para ustedes. Dice allí, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Todos sabemos que si hay una D al final, eso es un imperativo. Obedecer, eso es un mandato, no es una opción, no es si me parece. Ahí dice, obedecer, y ahí está claramente especificado, bajo cuál cláusula. ¿En qué? En el Señor. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Miren, se han escrito muchos libros para hablar sobre cómo criar a los hijos. Se han dado tantas charlas para hablar precisamente sobre un tema tan interesante. Y más ahora, donde nosotros vemos cómo es el comportamiento de muchos hijos y de muchas hijas. Sin embargo, por más libros que se escriban, por más charlas que se den, el único libro autorizado, el único libro que es capaz de transformar, es la palabra del Señor. Muchos libros pueden informar, solo la palabra de Dios hace la obra en cada vida. Y si aquí dice, obedecer en el Señor a vuestros padres, esto no es para cuestionarlo. Miren, en la cultura romana, los niños no eran tan valorados como quizás en otras culturas. William Barclay cita a un famoso llamado Seneca que escribió lo siguiente. Sacrificamos a un buey impetuoso, estrangulamos a un perro rabioso, ahogamos en agua a los niños que nacen débiles o deformes. Ustedes saben que hay países donde si un niño se sabe que tiene eso, inmediatamente lo matan, no lo dejan subir. Y hay muchas cosas que se pueden decir de este caso. Pero sin embargo, lo que nosotros vemos cada vez es como, poco a poco, los hijos, y aún como dijo la que iba a ser presidente de los Estados Unidos, Hillary Clinton, que un niño aquí en el vientre no tiene derecho, decía ella. Una mujer decía eso, no tiene derecho. Pero la iglesia, los cristianos, los seguidores de Cristo, más que cualquier movimiento que ha surgido en la historia, son los que más valor le han dado a la niñez. William Wilberforce, un cristiano devoto, dice que acabó con el trabajo infantil en Inglaterra, un cristiano. Otro personaje, William Kerry, un pionero de las misiones cristianas, él actuó para terminar con el casamiento de los niños y la quema de las viudas. Eso es en la India, y sin embargo, hoy en el sur de la India, como pasa en otros países, los niños no deseados lo tiran, lo ahorcan, lo envenenan, y muchos pastores de esos lugares ponen cunas cerca de la puerta de su casa por si hay un niño no deseado que lo puedan poner ahí, y ellos tomarlo para que no lo maten. Escuché un caso recientemente en los Estados Unidos que pasó así mismo. Pero eso lo hace un corazón movido por el Señor. Y miren a Pablo cómo está expresando aquí. Para Pablo los niños son importantes aquí. Y él dice algo interesante. Obedezcan en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué hay que obedecerlo? ¿Por qué hay que...? Si me dice que haga esto, tengo que hacerlo. ¿Por qué? El texto nos suministra la respuesta ahí mismo. Porque esto es justo. La norma natural aceptada por toda sociedad es que los hijos obedezcan a sus padres. Eso es algo de forma natural. Natural. Sin embargo, vivimos en un tiempo que no debe sorprendernos a nosotros. Romanos 1.30, 2 Timoteo 3.2. Fíjense cómo expresa que en los últimos tiempos la generación se iba a caracterizar por ser que desobediente a quienes? A los padres. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que están sufriendo muchos padres. Que sus hijos no les obedecen. Es sorprendente ver a una madre que aún ya con cuatro años el niño o la niña dice yo no puedo con él. Yo no puedo con ella. Es que no me obedece. Y el niño se queda con eso de que no pueden conmigo y termina dándole golpe a los padres como pasa hoy en día. Ustedes ven personas especialmente madres desahogándose con otros vecinos cuando los hijos son desobedientes y le dicen ¿Usted cree que es justo eso? Que yo me levante a tal hora y le prepara el desayuno y le ponga la ropa o le haga esto o le haga lo otro y mira cómo me paga. Esa es una expresión normal que usted quizá ha escuchado. Pero mire cómo la Biblia dice porque esto es que justo en Deuteronomio 32.6 en una ocasión tuvo que decirle Moisés así pagáis a Jehová pueblo loco e ignorante no es el tu padre que te creó él te hizo y te estableció así mismo lo dice la Biblia así pagáis a Jehová pueblo loco e ignorante la obediencia a los padres es un mandato de cada uno de los hijos hay que obedecer en el Señor porque esto es justo pero Colosenses Colosenses vamos a ver capítulo 3 versículo 20 Colosenses 3.20 el apóstol Pablo hablando de la carta gemela de Efesios también nos da otro detalle porque deben de obedecer a sus padres vamos a ver si lo tenemos dice allí hijos obedecer a vuestros padres en todo porque esto que agrada al Señor la ley moral de Dios la demanda y cuando una persona un niño obedece a su mamá obedece a su papá esto agrada al Señor así como la Biblia dice como yo puedo amar a mi hermano amar a Dios digo que amo a Dios y no amo a mi hermano como yo puedo llamarle padre a Dios y no reconozco a mis padres si yo no no obedezco a mis padres terrenales esto agrada al Señor cuando usted no obedece a sus padres eso es un acto de injusticia y la injusticia es pecado de manera que la desobediencia a los padres es pecado si su mamá o su papá no le ha dicho que desobedecerle es pecado la Biblia lo enseña la desobediencia a los padres es pecado y enséñalo así a sus hijos eso es pecado siempre y cuando lo que usted le pida hacer a sus hijos no ofenda a Dios porque cuantos padres que aconsejan o impulsan a sus hijos a hacer cosas indebidas ve allí lleve ese paquete de droga hazlo hazlo porque es la única manera que vamos a hacer vamos a comer hoy porque imagínate róbate eso del colmado haz esto como Atalía que dice la Biblia que aconsejaba impiamente a su hijo cuantos padres son así pero usted como hijo usted está llamado por la palabra a obedecer a sus padres porque esto es justo porque esto agrada al Señor si usted quiere servir al Señor en su niñez hágalo ahora obedeciendo a sus padres en su casa y mírenlo aquí que más dice no solamente obedecer en el Señor dice allí honra a quien a tu padre y a tu madre no a uno de los dos no yo honro a mi papá porque mi papá es conmigo yo honro a mi mamá porque mi mamá es conmigo honra a tu padre y a tu madre y dice allí que es el primer mandamiento con promesa la obediencia de los niños está determinada en cuanto dependan de los padres mientras están bajo su cuidado por una vez que usted se casa una vez que sale de su hogar como dice el texto dejará a su padre al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ya usted no está sometido en ese sentido sin embargo la honra es un deber para toda la vida la honra y todos nosotros lo que estamos aquí tenemos que estar bien pendientes de lo que nos está diciendo la palabra del señor honra a tu padre y a tu madre honrar es dar honor es respetar considerar estimar altamente y miren como dice allí es el primer mandamiento comprometido muchos pueden confundir esta expresión primer mandamiento algunos dirán bueno pero ese no es en el orden en que se menciona porque son 10 quizá algunos dirán por qué dice el primer mandamiento o sea lo está poniendo por encima de amar a Dios o de no tener Dios es ajeno no ese no es el punto aquí de hecho hay otras versiones que en vez de traducir primer mandamiento se refieren a lo traducen como un mandamiento primordial de suma importancia hoy en día muchos comentaristas clasifican los 10 mandamientos de la siguiente manera los primeros 4 tienen que ver con nuestro deber hacia Dios y los últimos 6 tienen que ver con nuestro deber hacia los demás sin embargo los judíos tenían 5 y 5 el quinto mandamiento era honrar a su padre y a su madre y como eran 5 y 5 y el 5 estaba del lado de donde se habla de que hay que adorar a Dios sobre todas las cosas era una forma de que para manifestar la honra a los padres usted tiene que honrar a Dios también y lo sincronizaba ahora bien cuando usted honra a su padre y a su madre usted está agradando al Señor imagínense como se deshonra hoy en día a los padres cuantos hijos que viven difamando a sus padres que viven diciendo no es que esa mujer Dios mío donde que estamos ese hombre mira tú usted cree que eso es honrar a su padre y a su madre y hay familias que se han acostumbrado a llamarse por defecto y se ofenden mutuamente porque esa es la costumbre esa es la enana esa es la enana de la casa ese y no hay un respeto mutuo no hay un no hay no hay una formación en cuanto a lo que es honrar a los padres ah bueno el muchacho sabe pintar es un experto pintando hizo un curso muy bueno por ahí y se dio bueno pintando pero en la casa se necesita un pintor no no si a mí no me paga a mí yo no hago eso que se busquen a otro usted no está honrando a su padre a su madre y qué decir de las hijas que no le gusta hacer oficio en su casa que están desesperadas quizá por casarse porque no quieren más oficio en su casa que son muy fieles a la iglesia y dicen oye por qué viene tanto a la iglesia ah es porque no quiere hacer oficio en la casa y entonces cualquiera se va esa es la palabra que dice por no obedecer por no honrar hay que honrar a los padres y a los padres se honra dándose uno mismo y también económicamente ustedes saben que hay hijos que tienen padres mal pasando y ellos subiendo imágenes fotos en todos los hoteles del mundo y los padres sufriendo porque no aparece uno de los hijos que vaya y le diga tenga papi tenga mami y mire lo que dice allí es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra ustedes saben por qué se le cortan los días a la juventud y por qué hoy en día cuando se escucha el noticiero lo que más se resalta es que un joven murió revise a ver si esto no se está cumpliendo se supone que un padre un buena madre un buen padre va a dar un consejo bueno para que su hija o su hija ande por el camino correcto pero qué pasa con los hijos que son desobedientes si su madre le dice no vaya por ahí yo voy y está tomando decisiones que automáticamente le van a llevar a una vida corta en esta tierra ay no beba ay no fumes ay no te metas en la droga no yo soy un hombre con 14 años mi mamá cree que yo soy una monja que tengo que vestirme así ahora y como las muchachas ahora que andan en la escuela andan con dos ropas el uniforme y la otra por si acaso qué es esto por eso es que los días se le acortan eso no se puede esperar de lo que hemos conocido a Cristo eso puede esperarse quizás de lo que todavía viven en tiniebla pero un cristiano que no honra a su papá y a su mamá está en pecado como luego venimos a pedirle hermano ahora porque yo tengo necesito un empleo necesito cosas cuando yo no estoy dispuesto ni siquiera a honrar a mi mamá ni a mi papá consiguen el trabajo se olvidan de sus padres se casan se olvidan de sus padres la honra a los padres permanece mientras usted viva la ley era bien clara con este asunto la ley no daba treguas a nada en cuanto a esto cualquier persona cualquier hijo que ofendía o maldecía a su papá o a su mamá la ley decía que debía morir vamos a éxodo 21 versículo 17 éxodo 21 17 vamos a leer dos versículos porque son unos cuantos pero éxodo 21 21 17 el que maldijere a su padre y a su madre morirá y Levítico 20 versículo 9 pero lo que dice todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá a su padre o a su madre maldijo su sangre será sobre él el que maldijo a su padre a su madre es capaz de cualquier cosa una vez había una persona con problemas que andaba por las calles y cuando las personas comenzaban a molestarle lo que decía cuidado yo maté a mi mamá cuidado y la mató de verdad un señor que andaba por la calle que realmente mató a su mamá y oiga cuál era la defensa de él ten mucho cuidado que yo maté a mi mamá si dice que mató a su madre que es capaz de hacer cualquier cosa entonces la ley tomaba en consideración las palabras el que maldice a su padre a su madre dígame usted su sangre sea sobre él lo sacaban muertos si fuera así cuántos estuvieran muertos si se aplicara esa ley cuántos hijos cuando los padres le están castigando no deben hacer esto en su corazón le llega una frase diabólica porque no es otra ojalá y se muera señor reprenda esa expresión eso es lo que sale del corazón que no tiene Cristo para que sea de larga vida y miren también porque está hablando a uno como al otro como le dije los hijos tienen que estar tenso ahí diciendo oye por esto es para mí y cuándo que se le va a hablar a papi y a mami porque yo a veces me ponen me dicen cosas versículo 4 Efesios 6 versículo 4 dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos en Colosenses 321 que es el texto paralelo ya dijimos que son cartas gemelas dicen no exasperéis a vuestros hijos hay muchas maneras de amargar a los hijos de provocarle ira y por consiguiente que tomen malas decisiones también en sus vidas de este texto se ha hablado bastante sobre provocar a ira a sus hijos pero yo quisiera mencionarle algunas cosas que usted conoce pero que es necesario repasarla porque la palabra de Dios no se está hablando tanto al uno como al otro no provocar ira a sus hijos como se provoca ir a sus hijos si se lleva al extremo esto se provoca ir a los hijos una actitud sobreprotectora es cierto que por naturaleza los padres protegen a sus hijos es cierto es cierto que ningún padre quiere que le pase nada a sus hijos pero llega a un extremo sobre una sobreprotección donde el muchacho no confía ni en sus padres ni en lo que va a hacer y anda sonámbulo porque no sabe cuando se le va a aparecer el papá y la mamá porque lo sobreprotege de una manera extraordinaria y eso no se refleja solamente cuando están grandes eso se refleja aún en la misma niñez una vez teníamos un amigo una pareja de hermanos allá en la romana que nos fueron a visitar a la casa y es interesante porque los niños son todo lo contrario a las personas ya adultas quieren tranquilidad quieren serenidad pero el niño no quiere eso el niño quiere brincar y saltar esa es su vida llegan los niños a la casa y va entrando el dedo en el abanico yo así yo Dios mío que va a pasar pero también el padre lo protege está bien en una el niño se va corriendo se va corriendo se va para la nevera pero el papá no lo dejaba ni mirar para acá era algo fuera de serie el caso es que el padre se fue detrás del niño porque iba a hacer algo y dio un resbalón que por poco y se lleva a la nevera con todo y el niño ahí parado mirando al papá porque los niños saben cómo se portan los padres y saben cómo manipular a los padres y cuando son sobreprotegidos también utilizan esa estrategia se vuelven víctimas pero esto no ayuda a los hijos el favoritismo tampoco si no pregúntaselo a Isaac y a Rebeca Jacob dice que era amado por su madre Rebeca lo atendía lo ayudaba en la casa era un niño de casa pero Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa que interesante y ahí están los frutos amargos hubo un odio que tuvieron que pedirse perdón después de 20 años el otro persiguiendolo para matarlo y la primogenitura y tantas cosas por el favoritismo cuántas veces se comete eso en el hogar esto para pulando y esto para esto es difícil controlar esa situación pero pídale al Señor que le ayude en esto porque puede provocar a ir a sus hijos sin darse cuenta cuando usted favorece más a uno que a otro cuando usted le da más halagos a uno que a otro tú si te hay que mira que inteligente no tú no sabes tú no da para eso se muere la que sabe se muere la niña inteligente y se queda el que no sabe y qué va a pasar después con un corazón ya roto como muchos padres que ponen a los hijos en contra de la madre o en contra del padre se muere el padre ahí está la madre con un hijo que ya le odia ahí está el padre con un hijo que le odia porque la mamá o el papá no es como cualquiera de los dos casos creó eso en ello el favoritismo es peligroso la actitud sobreprotectora también el desaliento que se da muy común tú no das para eso mira que dibujo tengo mami dibujé una iglesia y ahí viene la madre perfeccionista y dice una iglesia por eso parece por qué parece eso ay tú no sabes dibujar en vez de ayudarle y decirle cómo se hacen las cosas pero cuántas veces se desalientan a los hijos que vienen y lo llaman ah mira que no exaspere a vuestros hijos el menosprecio es verdad que los hijos de ahora en las conversaciones de adultos interfieren y a veces no eso no es así cállate muchacho eso es normal hoy en día pero hay situaciones donde ellos hablan y necesitan ser escuchados también porque como usted se va a dar cuenta si está aprendiendo o no si va por mal camino o no déjelo que hable porque de la abundancia del corazón habla la boca es cierto que en reuniones de adultos hay controles pero hay situaciones que puede hablar escúchale no menosprecie a su hijo el descuido también es peligroso el sacerdote elí dice la biblia que no los estorbó y lo que decía él era no es cosa buena que se oye de ustedes pero vaya a leer el texto a ver que cosa era tan grande lo que hacían ellos malísimo impíos carnales y lo que le dice mira no es cosa buena que se oye de ustedes un descuido total y la biblia lo dice porque ya cuando los padres escuchan de que su hijo hizo algo mi hijo no no es capaz de eso y ahí está con la boca abierta cuando se da cuenta que su hijo fue que se robó eso hay que estar pendiente de eso pero las palabras ásperas y ofensivas yo soy el que mando aquí normalmente los padres yo soy el que mando aquí aquí no puede haber hombre en la casa un muchachito de ese también ¿por qué es esto? igual aquí no puede haber dos mujeres una muchachita así y comienzan entonces a ofenderle y a buscarle defecto a los niños y el número siete de todo lo que he mencionado está la crueldad física y no estamos diciendo darle la pela no estamos hablando de la crueldad física hay padres que le dan a los hijos y van llorando al mismo tiempo y gritando mientras le van dando y un escándalo tremendo que se arma si usted si usted es cristiano si usted es cristiano si usted es cristiano tiene hijos usted tiene que tener dominio propio usted no puede descargar su ira en un niño para poder decirle el señor es bueno para poder estar aquí estamos en el púlpito amemos hay que llevarlo a la práctica lo que nosotros predicamos lo que nosotros cantamos hay hermanos y hermanas con la mano caliente eso lo sabe el señor yo no sé hermano pero tengamos cuidado con esto porque es cierto que los Estados Unidos se ha ido al extremo con el asunto de corregir a los hijos pero no nos podemos ir al otro extremo de maltratarlo como si fueran animales y los vecinos que no son cristianos escuchen que es lo que está pasando pero la hermana está peleando pedir sabiduría al señor lo positivo de esto es en vez de provocar a ira a los hijos dice sino criadlos en disciplina y amonestación del señor y ahí está la disciplina tiene que ver con reglas normas castigo la amonestación tiene que ver con enseñanza advertencias ambas cosas tienen que estar combinadas allí donde no hay ley no sin culpa de pecado si usted no le dice a un niño que no puede agarrar eso usted no puede darle en el primer paso yo te dije usted nunca le dijo eso yo te dije que no agarrara eso y ahí le da pero la amonestación es constante no hagas esto no hagas lo otro y aún para castigarlo la razón por la cual lo hace yo no le voy a decir nada lo voy a amarrar a los dos pies las dos manos lo voy a decir un rato ni le voy a decir nada y el muchacho en ese lazo de tiempo llorando provocado ahí con muchas cosas hacia sus padres hay que crearlo en disciplina que pueda ver cuáles son los parámetros las reglas a seguir en la casa pero también eso tiene que estar no es porque mi abuela o porque la tradición eso es del señor amonestación y disciplina del señor cuando Manoa y su esposa que iba a dar a luz a Sansón cuál fue la pregunta que le hicieron al ángel cuál debe ser la manera de criar al niño esa es la palabra de Dios hay muchos libros que están trastornando estas cosas y que usted le presta atención a esto y usted vive leyendo más libros de cómo criar a los hijos seculares que con lo que está diciendo allí la Biblia somos cristianos y la palabra de Dios tiene que estar por encima de cualquier libro que exista criarlo en disciplina y amonestación del señor y también Pablo en los minutos que nos quedan habla también de los siervos y de los amos o los esclavos siervos el imperio romano tenía millones y millones de esclavos y obviamente la estructura económica y social dependía en gran parte de esos esclavos pero sin embargo Aristóteles uno de los filósofos griegos grandes conocidos en la historia enseñó que los esclavos sólo eran herramientas de trabajo y en el imperio romano un esclavo no era como era un esclavo no había derecho no había nada y esa es la palabra que se emplea para decir que nosotros somos siervos de Cristo pero aquí Pablo sabe que en la iglesia no solamente hay esposos esposas hijos padres Pablo sabe que hay personas que están sirviendo esclavos y que también hay amos hay dueños hay propietarios de personas y también a ellos le dice al igual que a los hijos dice obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo es cierto que nosotros no vivimos bajo esta estructura de los tiempos en que se escribe la carta por eso muchos aplicando a nuestro tiempo relacionan esclavos siervos a empleados y a los amos como empleadores porque es la imagen que se ha quedado obviamente el mundo ha pasado tantas cosas muchos cambios en el mundo aunque hay otras civilizaciones que todavía persiste esto pero lo cierto es que toda persona que esté en esa condición también tiene que cumplir con su deber Pablo no está ahora diciéndole y vosotros amos despidan a su siervo y denle todo Pablo no está tratando de cambiar la estructura que existía Pablo está tratando de que cada quien desde el punto desde la perspectiva cristiana cumpla con lo que tiene que cumplir por eso es que siempre habla y especifica en el señor del señor y aquí dice como a Cristo porque todo debe ser sobre la base de que es a Cristo que le estamos sirviendo de que es a Cristo que estamos obedeciendo por eso por eso el texto dice en el 521 someteos unos a otros en el temor de Dios esa es la clave y a los siervos le dice obedezcan obedezcan Pablo no va a cambiar su situación pero le dice a ellos obedezcan y dice allí la palabra de Dios en Tito 2.9 le añade un elemento y dice no siendo respondones a los jefes Pedro dice en 1 Pedro 2.18 no solo a los buenos si afables sino también a los que son difíciles de soportar bueno pastores que yo tengo un jefe demasiado peligroso y a veces dice cosas nosotros somos cristianos donde sea en la universidad en el trabajo no digo la iglesia porque por naturaleza todo el mundo se comporta como cristiano hasta el que no es pero nosotros estamos llamados a manifestar la luz de Cristo donde quiera que sea como usted le dice venga Cristo si usted fue el primero que le dijo una palabra a su jefe porque le dijo que iba a trabajar 10, 15 minutos más no porque a mi me trajeron a mi hasta sentado en la oficina escribir y ahora hay que tirando copias pues tire su copia hoy no estamos aquí no que ahora se coge y llegó uno ahora que usted no está llamado está averiguando quien llegó usted está llamado a servir como a Cristo porque también ese es otro problema que las personas quieren buenos trabajos y no se prepararon no se prepararon para eso y quieren exigir mejores salarios que el que si se preparó míralo ahora cuánto cobra y nada más viene un día y se va y yo que vengo todos los días y me voy a estar ahora mira lo que me pagan obedezca porque para eso que le están pagando con temor y temblor y dice allí no solamente con ese esa alta estimación con ese respeto con sencillez de corazón como a Cristo seguimos leyendo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres las apariencias sabrá Dios muchas veces personas que quieren conseguir algo y comienzan al otro para querer subir en su puesto de trabajo y no consiguen nada sirviendo al ojo ah llegó el jefe vamos a ponerlo en esto se fue ok abre tu whatsapp el mío y se acabó el trabajo eso no es de Dios sino como siervos de Cristo de corazón de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres se daño la impresora se daño esto y que paso ah no que fue que se me cayó se le cayó cuidado si no fue de buena voluntad y el Señor si sabe que fue lo que usted hizo sabiendo que el bien que cada uno hiciera ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre Dios está viendo lo que nosotros hacemos en nuestros trabajos Dios sabe si usted está haciendo la cosa con un fin que no le agrada a él revisemos lo que estamos haciendo porque cuantos testimonios han sido dañadas porque no somos capaces de obedecer de servir en nuestros trabajos como a Cristo no estamos viendo a Cristo estamos viendo quizás el salario estamos viendo otra cosa pero pensemos cuantas veces le hemos orado al Señor por un empleo después que lo tenemos que hacemos a estar desobedeciendo hay personas que tristemente no recomiendan a ciertos cristianos en trabajo por el mal testimonio no no lo que pasa es que ese cristiano si pero ese ese no es fácil ese si hay que decirle dos tres cosas al jefe se lo dice eso no es de Dios y finalmente dice y vosotros amos los pudiéramos llamar los empleadores de este tiempo hacer con ellos lo mismo dejando las amenazas te voy a votar es más tú no vas a durar mucho aquí y mira ve dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas aquí está hablando a creyentes aquí está hablando a cristianos creyentes siervos y amos creyentes y es tan difícil escuchar que en ambientes cristianos el el trabajo sea sea más difícil que en un trabajo secular yo he escuchado personas diciendo eso oye que eso es que es fácil ahí el ministerio del apóstol Pablo Pablo tenía muchos retos hablarle a tantas personas tantos grupos diferentes con situaciones diferentes y hablando por el por el Espíritu Santo dice como a Cristo como al Señor amonestación del Señor y todo es con el Señor al frente sin el Señor no podemos hacer nada de esto Filemón tenía un esclavo llamado Nésimo que en un tiempo le hizo algo indebido pero Pablo le escribe una carta a Filemón en el mismo tiempo que escribe Efesios Filipense y Colosenses y le dice allí ya no lo tenga como esclavo sino como que como hermano Filemón es un tremendo ejemplo de este amo que el apóstol Pablo está hablando aquí un amo que escuchó que sometió esto sabiendo que por encima de todo hay un amo celestial que es el Señor hermanos la palabra de Dios nos ha hablado a cada uno en particular y rogamos que cada día meditemos en esto que el Señor nos ha dicho porque no podemos seguir viviendo una vida cristiana a nuestra manera sino a la manera de Cristo aquí están los parámetros léalo otra vez analícelo ore por eso y póngalo en práctica para que de esta manera podamos honrar y agradar a nuestro Señor Jesucristo Música Música Gracias por ver el video.